Bienvenidos a IsraelitoTV, nos encontramos en la ciudad de Tupizarro. Al llegar a esta ciudad me encontré con un clima bastante cálido, sobre todo con gente bastante amable, pues me recibió muy bien y eso es la primera impresión, la primera impresión siempre es la que cuente y me llevé una buena impresión. Me encuentro por la terminal de buses de la ciudad de Tupizarro y voy a tratarles de mostrar todo lo que pueda porque al final mi guía turístico me ha fallado y me he tenido que perder en una hermosa ciudad. Algo característico que me llama la atención es el encontrar bastantes árboles, ya que en algunas ciudades a pesar de tener un clima cálido no veía mucha vegetación. Y me parece que como dice su nombre, Tupiza, la joya del sur, o la joya bella del sur, amerita su nombre. Nos encontramos por el parque central Tupiza y la verdad me pareció bastante atractivo con muy bonitos detalles. Hay que tomar siempre en cuenta los detalles que tiene cada ciudad y me pareció muy bonito. Vaya detalles que hay que tomar en cada lugar y muy bien cuidados, por cierto, muy bonito. Les recomendaría que a todos los que vengan a esta hermosa ciudad se den paseo por todo lado. Nos encontramos en la plaza de la independencia. Vaya datos que nos arroja Google Maps y la verdad pues uno hay que tomar en cuenta. Algo que me llama mucho la atención es que no hay muchas fotografías en Google Maps. Yo les pediría a la población de Tupiza o a todos los viajeros que se encuentran por allá que vayan tomando fotitos y vayan colaborando, contribuyendo a Google Maps para que más personas se vayan ubicando y pues así sea más fácil ir por los lugares de la ciudad. ¡Vaya datos que nos arrojamos! ¡Vaya datos que nos arrojamos! ¡Vaya datos que nos arrojamos! Alquiseño, rompe cantarito, las flores quieren besarme y el río me envidia, las flores quieren besarme y el río me envidia. Alquiseño, rompe cantarito, las flores quieren besarme y el río me envidia. Las flores quieren besarme y el río me envidia, las flores quieren besarme y el río me envidia. Las flores quieren besarme y el río me envidia, las flores quieren besarme y el río me envidia. Y que compartan este video en todas sus redes sociales. Este es el último video de Israelito TV, conociendo Bolivia, conociendo nuestro país, conociéndonos a nosotros mismos. Espero tengan un feliz año nuevo, que les vaya bien en todo lo que se planteen. No olvides compartir, te repito nuevamente este video, suscríbete si no lo has hecho aún. Y al año nos vamos por más contenido en nuevos lugares. No olvides sugerirme para que visite tu ciudad y esté ahí presente. Chaucito Chaucito Chaucito